Bueno, llegamos a San Juan. Vamos a hacer el intento de ir hasta el Paso de Agua Negra. Argentina y Chile comparten una frontera de 5.308 kilómetros de extensión, la que la sitúa como la tercera más extensa del mundo y la más austral de todas ellas. En casi todas sus extensiones se paran naturalmente de norte a sur por la cordillera de los Andes. Y dentro de ese gran cordón montañoso existen más de 40 pasos fronterizos que atravesan, de ida y vuelta, unos 120.000 vehículos al año. Dentro de esos pasos fronterizos había uno en especial que ansiaba muchísimo conocer. Era reconocido por su altura sobre las montañas, por sus increíbles paisajes y su camino de cornice y sinuoso. Ese paso fronterizo se llama Paso de Agua Negra. El Paso de Agua Negra no es un paso fronterizo más. Situado en la cordillera de Agua Negra comunica al pueblo sanjuanino de las Flores con Coquimbo en Chile. Y es camino obligatorio para todos los argentinos que visitan la ciudad balnearia de La Serena. Un camino de 330 kilómetros de longitud y a una altura de 4.780 metros sobre el nivel del mar. Fuera de las cumbres de Himalaya es el paso fronterizo más elevado del mundo. Para mi excursión hasta Agua Negra viajé desde mi Buenos Aires querido hasta la provincia de San Juan. De ahí debemos de rutear, de lo lindo y muy lindo. De ese punto de... De ese punto de partida haremos nuestra raíz rutero hasta Agua Negra. Son unos 280 kilómetros en donde nos iremos deteniendo en algunos puntos de interés que crucemos en el camino. Comenzamos saliendo de la ciudad de San Juan tomando la ruta A14, más conocida como Avenida Circunvalación. Nos dirigimos al kilómetro 0. Ahí tenemos el empalme con la emblemática ruta 40. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos en San Juan, hicimos una parada. Estamos sobre la ruta 159. El camino de la ruta es bastante solitario, pero es bastante bueno. No pasa un auto ni loco por acá. Estamos en un lugar inhóspito de nuestro país. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando, a ver qué podemos encontrar. ¡Suscríbete al canal! 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 durante el periodo de las compañías inglesas las minas serán explotadas por los prisioneros de una cárcel que se hallaba en este mismo lugar según ellos en la actualidad sus almas rondan las ruinas sufridas y cansadas se hacen notar con gritos y gemidos sonidos de cadenas y luces que se sienten a lo lejos llegamos a las flores y vimos civilización después de muchísimos kilómetros la ruta me abrió muchísimo el apetito y me detuve a almorzar a la posada bioceánica un pequeño hostel con una fonda rutera a degustar un rico chivito al champiñón ya en la rotonda de las flores tomamos las 150 hasta nuestro destino final pero antes perdónenme ustedes me hice un pequeño desvío hasta el este hacia rodeo al dique cuesta del viento para conocer las islas griegas a apreciar un paisaje muy distinto a de lo que venimos viendo incrustado entre las montañas de iglesia aparece el impactante dique cuesta del viento un imponente espejo de agua color turquesa inmerso en un espectacular entorno de cordillera que permite apreciar la naturaleza de un lugar único la combinación de colores es tan inmensa y enérgica como la fuerza del viento en este lugar quieren escuchar un poco y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agua Negra es uno de los casi 40 pasos fronterizos que existen entre Argentina y Chile. Este tiene la particularidad especial de que es el más elevado de todos, casi a 4.600 metros. Tenemos previsto tener Camino de Ripio más adelante, bastante bueno. Un lugar y un cielo limpísimo. Un clima, un aire que es... Pero la mosca está volviendo loco. El clima acá está bastante bueno en este momento. Tenemos un paisaje árido, un paisaje desierto, bastante lindo. Tenemos uno de los cielos más puros y más limpios que pueda haber en este planeta. Es increíble este lugar. El aire que se siente, la sensación, el silencio, la paz. Es uno de los tantos lugares maravillosos que existen en la Argentina. Así que, bueno, vamos a intentar llegar hasta Agua Negra. Agua Negra. Agua Negra. Gracias por ver el video. Bueno, llegamos a Guardia Vieja, el último control de Gendarmería. Desde este punto, comenzaremos la mejor parte de la aventura de Paso de Agua Negra. Faltan 54 kilómetros para llegar a la línea divisoria. El viejo pavimento comienza a mostrar baches hasta que por fin desaparece. Es tiempo de ripio, de curvas y demás cuestas. Sí, sí, la aguja de mi altímetro está bastante alterada. Y también está subiendo como nosotros. Y avanzamos y avanzamos y no paramos de subir. El camino de cornizas es de un ripio fuerte y firme. Siempre conduciendo con mucha precaución. Porque un error te invita al abismo. Hay que abrir bien los ojos, disfrutar, tomar fotos y mirar abajo también. Obvio, percibir, sentir la ruta que vamos subiendo. Y sí, es difícil creer que estamos cerca de los 5.000 metros. Estas paredes de hielos parecidas a un glacier se llaman penitentes. Son una curiosa formación de nieve que solo se encuentran en sitio de gran altura. Por eso no es común verlas. Tienen una rara forma alargada como si fuesen dagas. Están formados con nieve endurecida. Están siempre muy pegaditas entre sí. Con las raspas siempre mirando al sol. Es lindo pasar, tocarlos. El camino para llegar al punto más alto es maravilloso e impredecible. Con respecto a los paisajes que surgen kilómetros y kilómetros. Luego de 280 kilómetros llegamos a la línea fronteriza. Aquí arriba, a 4.735 metros, hace frío y viento. Y ese oxígeno es cada vez más delgado. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.